de dar la bienvenida a estos dos grandes de la actuación. Primero, lógicamente, y para mí es un honor tener la oportunidad de conversar con ella, ya ni se diga de abrazarla, la gran Queta Lavad, nuestra, Queta Lavad, qué gusto verla, Queta de verdad. Y pues bueno, me pidieron, ¿no? Oye, sí va Queta, pero tienes que recibir a Jesús Ochoa, ¿no? O sea, si no va Queta, no va Jesús. Bueno, pues que venga Jesús, pues ya ni modo, no está en el paquete. Ya deberías de pagarme por venir a ti. Yo te debería de pagar a ti. Querido, qué gusto verte Jesús Ochoa. Igualmente. Somos una mancuerna muy bonita. Sensacional. Estamos encantados, ¿verdad Jesús? Y de eso creo que hay que hablar, de la historia detrás de Laura. Bueno, hay que hablar de conversaciones con mamá que estrenó este pasado fin de semana con ovación de pie, con mucho éxito, augura una gran temporada. Teatro lleno, teatro lleno. No hay nada más hermoso. Sí, teatro lleno. No hay nada más hermoso que teatro. Y lleno, más. Más. Pero hay que hablar un poco de la historia de la de la obra, Jesús. Jesúsito que le cuente. La historia, la historia. Y de cómo, de por qué doña Queta está alternando contigo en esta, en esta, tenía que ser ella, ¿no? Nadie más. Nadie. Nadie más. Yo lo supe desde el principio, desde que leí la obra. Eh, me 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 enterré, me enterqué, me hice mi berrinche, qué más patalié, y puse de condición de que si no era ya no lo hacía. Porque empezábamos con una gira muy dura. Y el maldito de Rubén Lara, no la quería precisamente por eso. Y me decía, no va a aguantar la gira, Chucho. No, vamos a preguntarle primero. Claro. ¿Qué te hacía mucho que no hacía teatro? No, no, no. Mucho. Y ya no quería hacer teatro. No, ya no, ya no. Porque por lo mismo, por lo pesado y todo. Pero aquí se me hace ligerito, ligerito. Y la gira, la gira. Maravillosa. Maravillosa. No me dio ni catarro. Lo hubieras visto. Lo hubieras visto. ¿Qué? No, no, no. Por ejemplo, San Luis. Dos funciones, maravilloso, público de pie, vamos echando unos tacos para cenar, a gusto y dormir, para mañana agarrar otra vez el que subimos al camión e irnos a la otra ciudad. Estábamos echando y que de repente Keta me dice, traigo ganas de dar una tercera. Yo empecé a esculcar a ver qué se ve metido. Lo que sea, démelo. Sí, mochate, Keta, por favor. No, no, nada. Todos estábamos, no, pero Keta fue, es, te digo, en cuanto le deslicé la obra, se la leí al oído así, la conquisté y cayó. Enamorándola, hiciste bien. Cayó redondita. Es que es un papelazo. El papel de la obra es el de ella. Ella es el central. Yo soy su patiño. Ah, es el papel de mi vida. Es en serio. Sí, de verdad. A ver, espéreme. Estoy hablando con una figura del cine nacional, de la época de los brazos de Negrete a los de Ochoa. Con sus guardaditas diferencias, que no hay muchas, Jesús. Mira, mira. Qué bueno que lo dijiste, me lo quitaste de la boca, ¿eh? Pero estoy, lo está diciendo, ¿qué tal? ¿El papel de su vida? De mi vida. Vaya. De verdad, mira. No hay como no ir a ver esta obra de teatro, no hay esa declaración. No, no, no. Pero además, fuera de la alegría personal de Keta, que es justa por el papel mismo, yo lo he dicho algunas veces y lo repito, es una injusticia también. Es una injusticia que ni el cine, ni la tele, ni el teatro. Es injusto que una actriz de estos tamaños esté hasta ahorita siendo el papel de su vida. Es una fortuna también. Lo sabemos por lo que, por lo, por lo que, a lo, a los que nos tocó, pues, pero que antes no se le haya reconocido, no se le haya puesto, a eso no habla bien de nuestra industria. Yo soy muy feliz. Solo lo que, qué bueno que lo, qué bueno que lo mencions. ¿Sabes qué pasa? Que yo no soy inconforme con la vida, con lo que me va dando. Al revés, lo voy disfrutando, lo voy aprovechando. Entonces, nunca he tenido ningún tipo de amargura ni de reclamo a todo lo que me ha pasado durante mi carrera. Es una maravilla. Es una maravilla. Es una joya. Es una joya. Increíble, increíble. Y lo vas a ver, lo vas a ver, la obra, la manera de manejar el ritmo, la comedia. O sea, su quehacer actoral, pues, es... Impecable. Pues, no, no, no. Tantos años y tanto. Va a cumplir años. El próximo mes, ¿no? El mes próximo, 23. ¿23 años? 23 años, miren, nada más. ¿Cómo se le ve? Enterita. El 23 de febrero, 89 años. Nada más. 89 años y anda de gira la señora y está. Es increíble, de verdad. Estrenando obra de teatro. Haber vivido tanto y tantas cosas bonitas. ¿Sigue tejiendo? Sí, ahí tengo el tejido. En el coche vengo de un río. Maravilloso, maravilloso. La arañita, le decía Jorge Negrete. La arañita, sí, señor. Y tengo el club de mis arañitas. Cada semana tejemos un grupito de 10 amigas. Fueron al estreno. Toda la vida. ¿Ah, sí? Fueron las arañitas. Me mandaron unas flores bellas, ¿verdad? Divinas, divinas, divinas. El club de las arañitas. Cada semana nos reunimos a tejer. Y hay una cosa muy significativa. Si tuvieras a sus hijos. A sus cuatro hijos, después de ver la obra. Yo nunca había visto un rostro tan expresivo en cuanto a la sorpresa que proporciona ver a su madre, pues, en ese sentido. Dices, ¿dónde estaba? Debe ser una gloria. Estoy pensando como hijo, ¿no? Debe ser una gloria. Es una gloria. Y es tan encantado. Pero, digo, pero esto es una obra para eso, ¿no? Es más para los hijos que para las madres. Es una obra que te lleva a reflexionar mucho. Es los dos, ¿eh? Es los dos. Pero a los hijos creo que nos sienta un poquito mejor. Y sobre todo a los hijos varones, que somos mucho más desgraciados. Y sobre todo a los hijos mexicanos. Sí, que somos muy desagradecidos, muy separados de la mamá de repente. Y la madre para el mexicano es, bueno, con mi madre no te metas. No, hay otra cosa, ¿no? La tuya. ¿Qué pasó? No, bueno, los dichos. Ah, perdóname. ¿Qué pasó? Tú a mi madre no le llegas ni a los talones. Porque sí tengo, aunque mucha gente lo dube. Mucha verdad. Tienes razón. Es una obra que lleva a replantear muchas cosas sobre el papel de la madre, ¿no? Y de la cotidianeidad también. De lo del día. Sí, eso es lo que nos pasa. Te encargué cilantro. Me explico, si corres te va a ir peor. Digo, todo eso, todo eso te vuelve. A mí, por ejemplo, hay una cosa de las mamás que verdaderamente me pone a veces los, así, el terror me entra. Dices, ¿en qué momento se pusieron de acuerdo cuando le dice la mamá al policía o al que esté? El señor se lleva, se lleva a los niños que se portan mal. ¿Verdad, señor? Y el señor hace, sí. Parece que es el mismo policía. Parece que la academia le sale a la clase, ¿no? Exactamente, o sea, ¿dónde o dónde? Yo tengo 45 años, por cumplir 45 años, y hablo muy seguido con mi mamá, no me ha seguido lo que ella necesite de lo que yo quisiera, pero trato de hablar seguido con ella. Y no hay una sola conversación en la que yo cuelgue el teléfono sin que ella me diga, come bien, tápate, hace mucho frío. ¿Cómo está? Siempre 45 años, tres hijas, siempre las mamás nos van a ver, nos van a ver como... Y tú que eres comentarista, no sé si te dice, cuídate, no, no, no los ataques, no te metas. Siempre, siempre está muy pendiente y le habla, ¿no? Siempre, sí. Pero siempre, se siguen viendo como niños, ¿no? Sí, sí, todo el tiempo. Las mamás nunca dejan de ver a los hijos como niños. Y la bronca, por ejemplo, a mí me pasó, que es una cuestión de, uno, para sentirse actor, yo creo, a la que debes de convencer a final de cuentas a tu familia, luego a tu generación, con la que estudiaste, y bueno, y después al público. Al público ya lo tienes, la generación de mamá. Mi mamá, yo siempre le preguntaba, ¿cómo me viste, jefa? ¿Cómo me viste la obra? Ay, mi gente, pues yo te veo a ti, ¿qué quieres que...? Así es. Me lo sentía, ¿por qué? Así es. ¿Por qué no la lo...? Hasta la última que vio, mía, que fue Los Locos Adams, fue la última obra que vio, me dijo, hijo, te veo actuando. O sea, yo ahí ya pude completar algo, me explico, de ese, ese, no, no, el cordón umbilical. Sí. Es como... ¿Pero qué te dijo cuando quería ser actor? Dile. Eso me gusta mucho. Sabia, madre, me imagino el comentario. Oye, oye, sabia. Sí, porque además su preferido era también como el de Keta, Clark Gable, me explico. Entonces me vio así, el hijo más feíto de sus hijos, decirle que iba a ser actor, me dijo, mi hijita, no te has dado cuenta, tú no eres guapo, me dijo. Pero, o sea, yo le veía el cariño detrás, pues, o sea, la protección. La preocupación, pero pegándome, así, golpe de realidad, así. Pero, pero, por fortuna, te volviste guapo, Jesús, fíjate nada más, qué cosa. Mira, yo no sé si no me comprendía. Eso es lo más importante, creérsela. No me comprendía. Es un asunto de seguridad. Yo no sé si es guapo, ¿no? No, eso es autodefensa. Pero tiene su onda. Pero tiene un carisma. Tiene su onda. Impresionante. Sí. Le tengo que ir espantando así las moscas. Y es una alcahueta la... Como mamá, como mamá, como mamá. Me pone crema en los codos, o sea, todo, todo, todo. Sí, 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 lo alcanzo, así el cantador. A ver, pa' acá. A ver, sí, 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 no soporto los codos resecos. O sea, que la obra está tras bambalina y en el escenario. Bueno, decías ahorita que, llegando, que ya te había adoptado, doña, ¿qué tal la va? En papeles y todo, sí, sí, sí. Ya todo. Soy su quinto hijo y no hay quinto malo. Putativo. También. También. Un poquito. Soy hombre, no fanático. A veces, los fines de semana, nada más. No, 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 Jesús, de diario. Muy bien, doña, que taquen gloria, compartir el escenario. Y de la obra, te digo, no, 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 no. Sí hay historia, pero pa' qué contar la historia, es lo que sientes. Es una repartidera de espejitos porque nos reflejamos en algo. Aparte, tú andabas buscando una obra de estas características, ¿no? Con pocos personajes. Sí, sí, junto con Rubén, la llamamos, afortunadamente la tenía. De ellas ya sé mucho y esta obra no la pudo hacer Silvia Pinal hace unos años. Incluso no quiso hacerla conmigo porque decía que ella no tenía hijos feos. Otra vez. De haber hablado con tu mamá hace tiempo y se quedó con ella. Pero afortunada, mira, las cosas para lo que son. La jaqueta le cayó cuando la leí la obra. Sí. La jaqueta es. Y te digo, no hay a quien no le toque algo, la obra es. ¿Dónde te enamoraste de la jaqueta? En el Hotel de los Secretos. En el Hotel de los Secretos. Es una serie de televisión. Sí, 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 no, no. Porque ese se oye feo. Al contrario, se oye feo. Ahora me vas a negar. En el Hotel de los Secretos. Bueno, ya tuvimos una sola escena. Una sola escena tuvimos. Yo la seducía, yo la seducía para sacar la información. Yo era el detective y ella era la chismosa que andaba. Tuvimos una escena riquísima, maravillosa. Y no, yo la había visto, yo la había visto. O sea, cómo maneja su naturalidad. A mí me encanta, me fascina este tipo de acción. Sí, yo veía a Jesús que se me quedaba viendo en las escenas ahí paradito. Decía, pues qué amable el señor, ¿verdad? Porque no lo conocía yo más que de... De oídas. No lo había tratado. Seguramente de... No, no, no. Tenía yo muy buenas referencias. Referencias, bueno. Y las comprobé todas. Menos mal, Jesús. ¿Ves cómo sí hay de repente gente que habla bien de ti? Así es. De repente, Jesús. Oiga, ¿hasta cuándo van a estar? Están sábados y domingos. Hay una corta temporada. Estamos en el 11 de julio. Un teatro calidísimo, de veras. Facilísimo de llegar. Por viaducto, Vertis, llegas. Inmediatamente está entre Vertis, entre Chola y Morena. Ahí está el 11 de julio. Es un teatro hermoso, además. Un teatro de veras, de veras. Muy lindo. Y no hay nada más hermoso que verlo lleno, como lo vimos este fin de semana. ¡Ay, qué precioso! Un estreno divino. De pie. No, de veras. Y el estreno. Los públicos maravillosos. El público de estreno es difícil. Sí, sí. Vamos los propios. Y en ese sentido, ver que se levantan todos tus compañeros, aplaudir al final. Sí. Hijo, demuestra algo. Y no es por soberbia decirlo, pero Keta no tiene ninguno. Yo uno que otro por ahí, pero no fundamental. No tenemos enemigos. No. A Dios gracias, somos muy queridos. Sí, somos. Somos un par, así dices, qué bonito, qué bonito sentir eso. Y para como están las cosas ahora es lo que más se agradece. Sí. Eso de realmente te sientes afortunado, millonario. Sí, exactamente. Lleno de cariño. No debemos nada a nadie en el mal sentido de la palabra, pues no hay nada de eso. Eso comentamos mucho Jesús y yo. Sí. No tenemos enemigos, puros amiguitos, compañeros y seres queridos muchísimos, ¿verdad? Y me incluyo. Muy lindas familias. Muy lindas familias. Cómo se le entrega a la gente a Keta es verlo. Sí. Y dices, de repente, a mí, igual que soy corajudón, pues me entra el sentido de la injusticia. En eso, pues, en eso de decir, ¿por qué no? O sea, ¿qué nos pasa? ¿Por qué no vemos? O sea, ¿por qué? ¿Por qué no antes? Pues no era mi destino. Yo pienso que hay un destino. Sí, es cierto, no es culpa tuya y es muy buena gente al decir, se conforma con su... O sea, hizo muchas películas con papeles chicos, grandes, etcétera, pero el estelar de ella, ¿qué creen que no lo puede sostener? 89 y vas a ver cómo sostiene un central. Ah, bueno. Pero a mí no necesitas decirme nada, ¿no? Lo sé. Sí, gracias a Dios. Tengo mucha fuerza, mucha salud. Adiós, gracias. Ya me prometió vivir a los 100. Sí, es una promesa. Llego a los 100, claro que sí. Ya es una promesa. Y vamos a hacer otros proyectos, vas a ver ahí. Ah, tenemos muchos proyectos. Ojalá que los festeje en el teatro, además, todavía. Sí, ¿verdad? Estaría lindo. ¿Hasta cuándo van a estar ahí en el 11 de julio? Es corta temporada. O sea, no sabes todavía. No saben la... Es corta temporada. Corta, porque hay mucho que hacer. Sí, lo sé. Jesús está muy comprometido. Pero sí, lo sé. Y yo también. Oigan, déjenme ir a una pausa comercial. Despedimos a la gente que nos sigue a través de la televisión. Y platíquenme un poquito de esos hartos compromisos que tiene, ¿no? Eso me imagino que fue un sí, conociendo a Jesús. Voy a la pausa y regreso. Ya tengo el enorme gusto, gusto, enorme manera de comenzar la semana, de estar abriendo la conversación con estos dos maestros de la actuación, en primera instancia, la primerísima actriz, Keta Labad y don Jesús Ochoa, que nos hablaban ya de esta puesta en escena conversaciones con mamá, que tuvo una exitosa gira por puntos importantes de toda la República Mexicana y que por fortuna está presentando de nueva cuenta aquí en este hermoso teatro llamado El 11 de Julio. Va a ser una corta temporada y es una obra de teatro que se antoja por demás interesante por muchas aristas. La primera es que simple y sencillamente maneja el tema de la relación de una madre y un hijo. Ya con eso, ya con eso, ¿quién no se puede sentir identificado? Pero luego es una historia curiosa, ¿no? Porque es una historia de un caballero que se queda sin chamba, ¿no? Que tiene deudas, compromisos, muchos, y se acuerda que de repente ahí hay un departamentito que lo puede sacar de ese apuro. Exacto. Pero lo habita su mamá. Cosa curiosa. Ahí está el problema. Entonces el infeliz lo quiere vender. Lo quiere vender y decirle esa frase que no sé si para quién es más terrible, si para la mamá o para el hijo, vente a vivir con nosotros. Hijo, y a estas alturas del partido. Y pum. Y ahí se desata. Ahí se desata todo. Y ya ya no se quiere salir a su casa, primero porque es su casa. Y segundo porque tiene ahí este... ¡Novio! ¡No más! Y eso está también increíble comentarlo, ¿no? Porque muchos que crecemos con nuestras mamás, que tenemos la fortuna de tener a nuestras mamás y que ya rebasan los 70 años, pensamos que la vida de nuestros papás de repente se detiene. Y no tienen derechos a vivir asuntos que nosotros estamos viviendo. ¡A los chavocho! Que no tienen intimidad. Exacto. Y esto es complejo también. Así me han dicho a mi mamá, por favor, ningún padrastro. Ni noviecillo tampoco. Oye, qué celoso. No, no. No, te lo juro yo. Yo me pongo celoso ya. O sea, de repente me descubro viendo los gestos de las flores de tantas flores que le mandan. ¿Y este quién es? ¿Los revisas? Sí. Bueno, ya se lo agradezco. No, no, no. Y se lo presentó esta muy queridísima amiga suya. Sí, María Elena Marqués. Mamá. Qué calidad. En una película que hicimos, bellísima, La Perla. Ajá. Una película muy premiada en todo el mundo en esa época. Cine de arco. Gabriel Figueroa, El Indio Fernández, Manuel Álvarez Bravo, Pedro Armendariz, María Elena Marqués. Yo era ahí una arañita que trabajaba en todo. Bailo la bamba, corro en todas las playas. En fin, pero estuve, tuve el gusto. Ay, no, es una belleza de película. Así es. Preciosa, preciosa. Cuarenta, ahí lo conoció, se lo presentó. Ahí me lo presentaron y ahí me empecé a volver loquita. Qué amistad con doña María Elena también, ¿verdad? Prima. Esa es prima. Prima y nos llevamos muy bonitos y ella me invitó a entrar al cine. Yo me daba miedo porque decía, no, no, yo qué voy a hacer al cine, no, María Elena. Sí, cómo que no. Ya, pues entré en las colegiales. Tenía quince añitos y quince años del siglo pasado y con una familia del siglo antepasado. Imagínate. Pero usted, usted va a decirte que nadie. Ya quisiera yo tener la mitad de la energía que usted tiene. Y luego su papá. A sus casi ochenta y nueve años, doña Queta. Su papá decía, su papá decía, ¿qué decía? Mi chinita. Mi chinita, mi chinita, reina del cine, reina del cine. Es reina de la cocina. Sí, le gustaba mucho. Ya tuviste la fortuna de, tú si eres la fortuna. Porque además está dentro de los planes con Queta. Sí. También es un programa de cocina. A ver, ya. No, no. A eso, regresamos. Es que me pierdo con la carrera de doña Queta, si me antoja seguirle rascando esa carrera. No hay muchos de estos planes, pero uno de esos es, es impresionante de repente ver cómo dices, cuando te empieza a platicar una receta, Queta, y todas las tienen apuntadas y tienen ahí su libro. Dice, no, y te empieza a mencionar personajes. El capitán no sé qué de tal, en tal año me dijo de esta receta. Historia pura. Digo, vida pura en cada receta. Entonces, yo que soy, aparte de tragón, me encanta la cocina también. Dije, Queta. Y está riquísimo. Tenemos que hacer algo. Sí. Vamos a hacer eso, andamos en un proyecto de una serie también de mamá e hijo. Es que no pueden dejar pasar esta oportunidad extraordinaria que les ha dado la vida de juntarnos. Yo no la voy a dejar. De lo profesional. Esta obra de teatro, pensando en la obra de teatro y viendo la química que ustedes tienen, da para lo que tú quieras. Sí. Vamos a bailar también. Vamos a bailar. Vamos a ver, vamos a ver. Te digo, nomás no pasas muy a prisa, ¿eh? No, no, no. Suavecito, un danzoncito. Tú ponte al centro, yo voy a bailar. Yo le hago el de mi plié. Como dice. Ese le da la vuelta. ¿Viste al gordito que entrevistaste ahorita antes? ¿Cómo se llama? Isaac Hernández. Ese gordito, ese lonjudo va a ver mi de mi plié, va a ver mi attitude y va a ver mi pa de buré. Y tu abdomen. Deja tú eso. Deja tú los abdómenes, ¿no? No, no, no. Lavadero, lavadero. Están increíbles, de verdad. Oigan, este... Vamos a hacer muchas cosas. Espero estar conversando con ustedes de manera continua. Ay, qué bueno. Te esperamos que la vayas a ver porque pasas un rato delicioso. Estoy seguro de eso. Pero espero yo también, doña Queta, que este año esté lleno de proyectos, sobre todo de cine. Yo no entiendo, de verdad. O sea, directores de cine, productores, gente que está produciendo cine en este momento. Aquí está, doña Queta Lavad, que es una actriz sobre todo. Es que hay pocas abuelas. Lo que pasa es que hay pocas abuelas. No, yo lo que creo es que de repente hay poca memoria. Hay pocas abuelas y tienen poca abuela. Ni una sola cirugía sobre su cara. Ven nomás que belleza. Es verdad. Es verdad. Es de verdad. Es fuera de lo que uno quiera decir. Chavos que están ahora haciendo cine, ahora sí les va a costar, ¿eh? Porque ya vas a estar tú involucrado en el manejo. Y ahora todo le voy a preguntar. A ver, Jesús, ¿qué te parece? Porque fíjate. Hace usted bien. ¿Verdad? Es usted. Porque él tiene mucha experiencia, mucha práctica. Yo nunca he tenido agente y nunca he tenido padrino, jamás. Ahora entiendo. No me ha recomendado nada más que mi trabajo. Eso es mi jodrino. ¿Cómo? Mi jodrino. Mi jodrino. Mi jodrino. Agendrino. Agendrino. Agendrino, tu agendrino y jodrino. Qué maravilla. Tratio, Teatro 11 de Julio. Bueno, espérame. Tú vas a ser la prima de Vicente Leñero, ¿no? También. Sí, sí, sí. Bien, el 2 de febrero se estudia. Ya está. Se estrena, perdón. Sí, ya está hecha. Se estrena en febrero. En febrero, el 2 de febrero. En varias ciencias. También es una comedia de... Comedia. Pero de humor un poquito... Ácido. Casi no se te da. Y... Y... No. Y fíjate, es muy raro porque... Yo conocí personalmente, pertenecida a la familia de Vicente. Claro. Y en esta película saca un humor muy propio. Muy, muy, muy propio que no lo utiliza tanto en sus obras ni en su cine. Aquí suelta eso que es tan personal. Ese humor que yo le conocí, me explico, en familia, fuera. Fuera de su trabajo. Y eso es... Eso es muy, muy, muy rico. Se estrena, ¿eh? En varios cines. Aquí no se encuentra salas, la verdad no tengo el número, pero está en febrero, el 2 de febrero. El 2 de febrero. 2 de febrero. O sea que igual y... Pues este... Te adelanto la quincea. Otra vez vamos a hablar. Ah, no. Ya ponme la nómina. Sí, ya. Amor que no se refleje en la nómina. Amor. Amor. Él sí sabe, ya bien, pero sí sabe. Sí, es buena gente, doña Queta. Sí, cómo de que no. Oiga, qué privilegio. Muchas gracias. Doña Queta, de verdad es usted. Qué lindo. Una delicia. Para mí es una fortuna. Qué lindo. Estoy haciendo... Estamos haciendo una colecta, Kete y yo, para juntar... Estamos juntando llaves de cobre o de bronce, digo, para hacerle una estatua al Gordo del Toro. Sí. Vamos a necesitar muchas. Vamos a necesitar muchas. Muchísimas, sí, porque... No se pasa. Pero sí. Aguieros, sí. Se lo merece, se lo merece. ¿Cómo surgió esta idea? ¿De dónde viene esta idea? No, no, no. No, no. No, no. No, no, pero sí lo vamos a hacer. ¿Pero qué tal si lo empezamos? Sí, sí, hay que hacerlo. O sea, más bien querías hacer un reconocimiento a Guillermo del Toro. Hacerle su estatua. Qué bonito. Necesitamos muchas llaves. No, muchísimas. Sí, y además... Las llaves de la ciudad. Que todo el público colabore, entonces va a ser muy bonito. Pero si la colecta, sí la van a hacer en serio. Sí, sí, ya vamos a hacer. La vamos a hacer. Ya dije un poquito así. Órale, vamos a empezarla. Vamos a empezarla. Vamos a empezar con una bolsita y vamos a acabar con una bolsita. A ver a dónde la ponemos. Vamos a empezar. Y si no, para algo las ocuparemos. Llévanos al teatro. Llévanos al teatro. Llévanos a ver la obra. Llévanos llaves que no les sirvan. Llévan una bolsita. Y vamos a empezar a hacer. Exacto, sí lo vamos a hacer. Es tan increíble. Únete. Únete a la campaña. Ya pónganse a trabajar, pero en la serie mejor. Eso es lo que tenemos que ver. Muero de ganas por verlos en la continuación de este oeste. Sábado, domingo, ¿a qué hora Jesús? Sábado seis y ocho y domingo a las seis de la tarde. Tres funciones. Tres funciones y tenemos que cuidar a nuestra estrella, nuestra joya. Que a mí se me hace que tiene mejor salud que ustedes, don Jesús Ochoa. Y que yo, ya mejor. No te hagas. Sí, sí, ya mejor. Afortunadamente, no me enfermo, no me siento mal, no me duele nada. Todavía nos echamos nuestra tequila después de la que yo. Sí, rico. No soy de esas mamás que, ay, hijito, mamá, nada, nada. En la gira nadie se podía quejar porque no se quejaban. Sí, es. Entonces, nadie tiene derecho a quejarse. ¿Qué hago yo que era tan chipilón? No, pero lindos. Me consintieron, me cuidaron. Estuve muy feliz y sí. En el camión yo le hacía su spa. Sí. Qué rico. Sus pies así, venga. El masajito. Sí, me daba mi masaje de pies para el cansan. La hacía babear así. Son una joya. De verdad, esta pareja seguramente va a dar mucho más de que hablar. De eso estoy segura. Ojalá. Gracias. De eso estoy seguro. Muchas gracias por invitarnos. Al contrario, es su casa. Gracias. Y lo sabe Jesús. Qué placer verte, Jesús. Felicidades. Gracias. Es lo mejor para ti. Este año y siempre. Muchísimo gusto. A mí beso. Eso. Ya, qué tal la va. Muchacho tan guapo. Ya, ya, ya. Tranquilo. Precioso. Ya, ma. Está más bonito que en la tele. Bueno. Bueno. Míralo, míralo, míralo. Pensé que iba a decir lo bueno. Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Pensé que ibas a decir. Ahora sí te tocó. Vamos a la pausa comercial. Gracias a los dos. Qué maravilla. Qué maravilla.